Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Monevidente. Estas son las predicciones sin censura del mes de agosto. ¿Qué va a pasar en el mes del infinito? ¿Qué viene sucediendo? ¿Qué cambios tan importantes en el mundo entero, en la humanidad, en todos los sentidos, va a estar aconteciendo en el mes 8, en el mes del infinito? ¿Qué cartas del tarot van a estar dominando completamente el mes de agosto? Que definitivamente va a ser el mes que va a estar siendo uno de los detonantes más importantes en toda la humanidad. ¿Qué va a haber una manifestación divina? Que la carta del arcángel de la templanza me dice que el día 13, el 13 de agosto, va a ser uno de los días más importantes de la humanidad en toda la historia. ¿Por qué? Definitivamente la Virgen de Fátima se presenta el día 13 de mayo y todos los días 13 hasta el 13 de octubre menos el 13 de agosto. Ese día no se presenta la Virgen de Fátima y definitivamente la esconden para que los pastores no la pudieran ver y aparece hasta el día 19. Pero ¿por qué el día 13 de agosto va a ser uno de los días que van a acontecer completamente en la historia de la humanidad? ¿Por qué ese día va a ser completamente mágico? ¿Qué revelación divina va a dar en el cielo, en el día y en la noche? ¿Qué manifestación completamente angelical y completamente de la Virgen María se va a dar en todos los pueblos? Viene algo muy importante señores, a partir del día 13 de agosto, esa manifestación que se va a dar en todos los pueblos, en casi toda la humanidad y en casi en todas las partes, el sol, las estrellas, junto con la luna, se van a dar cosas muy importantes. Va a haber una conjunción completamente de seres de luz en el cielo para dar el detonante de que la Virgen María, la Virgen de Fátima, se va a dar la presencia total en varias partes, en varios lugares, para dar completamente el comienzo a una nueva era, a una nueva etapa para el ser humano y para la misma humanidad. Va a ser un día muy especial, el día 13 de agosto. El día se convertirá en noche, la noche se convertirá en día, las luces en el cielo se manifestarán y la Virgen María dará la orden completamente de que va a haber una presencia completamente divina para que cambie la humanidad, para que enderece completamente su camino, que empiece a salvar completamente al ser humano de las tinieblas, del mismo Lucifer, de todos los demonios, sacarlo adelante y empezar a avanzar. Va a ser un día muy específico y que va a dar los cambios necesarios para los pueblos empezar a crecer. ¿Pero qué viene? Para México, definitivamente la carta que va a estar dominando a México va a ser la carta del diablo y la carta del horcado. Esta carta me dice que hay que tener cuidado, que las traiciones van a estar al día. Definitivamente la gente de poder, la gente política, la gente empresaria, se va a tener que cuidar más que nunca. Que la carta del diablo va a estar dominando también el país de México en el mes de agosto. Definitivamente un presidente, López Obrador, tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar las espaldas, porque hay gente que definitivamente ya no lo quiere en el poder o ya no lo quiere completamente seguir. Y van a ser personas muy allegadas a él. Va a ser uno de los meses más críticos para el país de México, junto con sus gobernantes, junto con su líder, el presidente. Definitivamente va a ser un mes que va a detonar completamente un antes y un después en el país de México. Hay que controlar completamente las energías negativas, elevar completamente las oraciones y sacar adelante con la carta del mago al país de México. Se tienen que cuidar. Inseguridad, violencia, escasez, falta de dinero. Definitivamente los contagios van a seguir. Va a haber una ola, una tercera ola de contagios muy fuerte en el país de México. Desde Tijuana hasta Chetumal. Definitivamente va a ser un mes completamente crucial en el país de México. Pero no todo está perdido. Se ven cosas todavía muy triunfantes. Definitivamente para México que va a alcanzar 10 o 11 medallas de oro en las olimpiadas de Tokio. Se ve que va a estar la gente contenta. Pero no es todo. Hay que calmar completamente las energías de las traiciones de la gente de poder. Por eso la carta del horcado y la carta del diablo. Hay gente muy malévola y hay gente muy interesada en completamente dañar al gobierno y dañar completamente a la población de México. En cuestiones de atentados. En cuestiones de problemas. En cuestiones de caídas de aviones. Recuerden amigos, los aviones no se caen. Los tumban. Así que, recemos para el pueblo mexicano. Elevemos completamente las oraciones. Para que pueda librar completamente el mes del infinito. El mes de agosto. ¿Pero qué viene pasando más? Para América Latina. Para un país de Cuba. Para un país de Haití. Para un país de Nicaragua. Esos tres países que definitivamente están hablando en secreto. La gente más importante en Estados Unidos. La gente de poder. La gente como el emperador mismo. Como el presidente Biden. Así es, señores. Atrás de todo esto, hay un complot muy importante para acabar completamente con esos países. Con unas dictaduras. Con un comunismo. Con un socialismo. Para el presidente Biden y la gente de poder. Sobre todo en Estados Unidos. Que son los tres elegidos. Los tres iluminados. Ya no quieren a esos gobiernos. Y los van a empezar a quitar. Que va a ser un mes completamente determinante. En los países de Cuba. Haití y Nicaragua. Ya mataron al presidente de Haití. ¿Seguirá otro presidente más? ¿Seguirá completamente el complot sobre esos países? ¿Para quitar completamente esos gobiernos comunistas? La carta del emperador me dice que sí. Me dice que hay gente de poder muy importante en el mundo. Que quieren empezar a cambiar a Nicaragua. Cuba y Haití. Y Estados Unidos. Junto con los tres iluminados. En el mes de agosto. En los días claves que son el 7, 13 y 21 de agosto. Se van a dar esos cambios radicales en estos países. Atentados contra los presidentes de Cuba, Nicaragua y Colombia. Así que hay que cuidarse amigos. Los cambios radicales en cuestiones de gobiernos. Empiezan en el mes de agosto. El mes del infinito. De los cambios radicales. De la fuerza total. No por nada que la carta 13. La carta de la muerte. La carta del cambio radical total. Va a dominar completamente todo el mes de agosto. En todos los países y en toda la humanidad. Definitivamente los países de Cuba, Haití, México, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Sudáfrica, Israel, Francia y Estados Unidos. Van a empezar a dar esos cambios totalmente de mentalidad. De conciencia. Que los jóvenes van a estar pidiendo progreso. Seguridad y bienestar. Pero esta carta me indica que desde el día primero de agosto hasta el día 31 de agosto. Van a estar dominando completamente los cambios de gobierno. Los cambios en cuestiones de mentalidad. Y empezar a tumbar presidentes. Golpes de estado. Mentalidades. Gente de poder. Los que no estabas pensando van a caer presos próximamente. Los que tenían delitos en cuestiones de pagar. La justicia les va a llegar. Así que la carta de la muerte. La carta 13. Dominará completamente el mes de agosto. Pero ¿qué más viene? Definitivamente es un mes cambiante en el clima. La carta del sol y la carta del ermitaño me dice que va a ser uno de los meses más importantes. Incendios. El sol más fuerte que nunca. Tormentas solares. Se avecinan completamente los ciclones y huracanes. Uno en el Atlántico. Categoría 3. O casi 4. Muy fuerte. Pero el peor viene. El peor de los huracanes se acerca, señores. El que nunca se había visto. Casi 3 huracanes en el mismo tiempo. Pacífico y Atlántico. Rodeando completamente Centroamérica. El Caribe. México. Estados Unidos. Y parte del Pacífico. Tres huracanes en el mismo tiempo. Nunca se había visto eso. Es el mes completamente detonante del clima en todo el mundo. Pero viene completamente el castigo de los países que atentó completamente contra la humanidad. China. Un sismo 8.6 o 9.1. Quebrando completamente el país o partiéndolo a la mitad. Definitivamente el país de China. Será castigado por todos los iluminados. Será castigado completamente por los 13 iluminatis. Hay que cuidarnos. La máquina del tiempo. La máquina del clima. Está funcionando en el mes de agosto. Nada va a ser casualidad. Y completamente la humanidad se va a asombrar de lo que va a pasar en el mes de agosto. Junto con el clima. Hablemos de la carta de la estrella. Esta carta me dice que las estrellas. Los planetas. El mismo sistema solar en el que vivimos se acerca al ser humano. O mejor dicho, el ser humano se acerca al universo mismo. Y esta carta me dice que gente de otro planeta, gente de otra dimensión, gente de otra temporada, se van a empezar a aparecer. Así es señores. Completamente seres de otra dimensión, de otras galaxias, de otro tiempo, se van a empezar a ver en el mes de agosto. Se van a empezar a notar en el cielo. La gente lo va a empezar a deslumbrar en varias partes del mundo. Llámenle como quieran, extraterrestres. Personas de otra dimensión, nosotros mismos en la puerta del tiempo, pero se van a empezar a visualizar. Esperemos completamente con tantos con más personas que los extraterrestres, o como lo quieran llamar, se van a empezar a comunicar con la humanidad misma. El ser humano se acercó a las estrellas y las estrellas se acercaron a la humanidad. No es casualidad que la gente ya empezó a viajar a la luna, a Marte, a otro sistema solar. Vamos a hablar de dos países muy importantes, Argentina y Venezuela. ¿Qué está pasando en esos países que están perdiendo su poder? ¿Qué están perdiendo completamente convencer a sus pueblos de seguir en el liderato total? Definitivamente los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tienen miedo. Tienen miedo que el mismo pueblo ya se levante en contra de ellos. La gente se está cansando, su poder cada vez es menos, ya casi a nadie convencen. ¿Y qué están preparando? Sobre todo el presidente de Venezuela. Que la carta del diablo me está indicando que están haciendo otra vez una brujería muy fuerte. Están haciendo un hechizo, están elaborando con los huesos de Bolívar, con los huesos de gente santa. Rituales muy poderosos para que el presidente Nicolás Maduro, para que el presidente de Argentina, o la misma vicepresidenta, sigan teniendo ese poder. Por eso la carta del diablo en el mes de agosto seguirá completamente rondando los países de Venezuela y Argentina. Pero esta carta no va a durar mucho. Hay una luz. La carta del ermitaño me dice que hay una luz al final del túnel. Que en el país de Venezuela y en el país de Argentina se visualiza una esperanza. Algo mágico. Algo prometedor en cuestiones de cambios. Radicales totalmente. Que el día 13 va a haber algo. Va a acontecer completamente que el arcángel Miguel con su fuerza va a estar dominando completamente los demonios que rodean a esos países. Para que sean liberados completamente y empiecen un mejor vivir. Empiecen un rumbo más democrático. Un rumbo de más estabilidad y de conciencia mental. Los cambios se avecinan en el mes de agosto. Pero hablemos de algo bueno. Que la carta completamente del juicio me dice, junto con la carta del mago, que empiezan los trámites. Que empieza completamente la ley de migración. Que una Kamala Harris, un presidente Biden, junto con la Cámara Alta y la Cámara Baja, van a empezar a detonar completamente las sanciones para que más de 13 millones de indocumentados empiecen a arreglar completamente sus papeles. Con la ley de amnistía. ¿Qué significa amnistía? Perdonar delitos hechos completamente sobre los inmigrantes. Así que se empiezan a escuchar voces en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, junto con una Kamala Harris, para que los indocumentados sean completamente libres, completamente seguros, en un país que no es el suyo. Amigos, yo sé que es muy importante el mes de agosto, para toda la humanidad y para todos los pueblos. Va a ser un mes completamente de principio y fin. Es el mes del infinito total, de las revelaciones divinas, de los cambios de conciencia, de los cambios de gobierno, de los golpes de Estado, de los movimientos en todos los sentidos. Es el movimiento completamente del ser humano, para que vuele a las estrellas, al universo mismo, que otras personas de otras constelaciones y de otra dimensión, se comunicarán completamente con la humanidad. Esperemos los cambios, esperemos lo que se avecina. Tengamos la fe y elevemos completamente las oraciones que Dios mismo, el Arcángel Miguel y la Virgen María, desciendan sobre todos ustedes. Que la vida va a empezar a partir del día 13 de agosto. Esperen la segunda parte, que el día 13 de agosto, se va a dar el cambio. Ese día, Monividente, sacará la segunda parte, la venida completamente de lo espiritual, y el cambio radical en el mundo entero. Compartan, platiquen, que Monividente está en YouTube. y el cambio radical en el mundo entero.